Buenas tardes, ¿cómo están todos? Quiero dar la bienvenida a todas las personas que están aquí para, obviamente que están aquí porque les interesa ver a estas mujeres líderes del sector inmobiliario. Bueno, dejo a Mariel Zúñiga, quien es la directora general de En Concreto y que nos complace con ser nuestra moderadora este día. Muchísimas gracias Mariel y dejo el evento en tus manos. Pues muchas gracias Karina, qué gusto saludarlos. Soy Mariel Zúñiga, directora general de En Concreto, fundadora de Molip, Mujeres Líderes por la Vivienda y Sector Inmobiliario y qué gusto saludarlas a todas ustedes. A Sari Sutton, directora general del Grupo Bosques, Bienes Raíces y vicepresidente de GISP, Grupo Inmobiliario Zona Poniente. ¿Cómo estás Sari, mi querida Sari? Qué gusto saludarte. Mariel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mucho gusto, estoy encantada por esta invitación y compartir con estas grandes líderes el día de hoy. Y por supuesto que sigo, muchas gracias. Qué linda, gracias Sari. Igual, saludo a Lilia Domínguez, directora general de Sendero Inmobiliario. Si yo abro la semblanza, creo que me llevo aquí con toda la experiencia que tiene como media hora. Así que las presento con su nombre y cabo si les parece bien y la experiencia la van a demostrar justo ahorita en este panel. Lilia, bienvenida. Muchas gracias, Mariel. Muchas gracias por el gusto de participar con todos ustedes. Gracias por la invitación de Viva Anuncios. Sí, Lilia Domínguez, directora general de Sendero Inmobiliario. Será un placer poder comentar con grandes panelistas y bueno, con la dirección de Mariel. Un gusto saludarlas a todas. Qué gusto, Lilia. Gracias. Y presento también a Rebeca Gallardo, Master Coach de Century 21 México. Rebeca, ¿cómo estás? Mariel, un gusto poder saludarlos. Tengo problemas ahorita con mi video, esperemos poder solucionarlo. Pero un gusto poder estar con todas ustedes, compartir experiencias y sobre todo aprender de todas. Muchísimas gracias. Bienvenida. Y qué gustazo saludar a Carolina Treviño, agente inmobiliaria y fundadora de Lo Platico. ¿Qué tal lo platicas? Vamos a platicar todas juntas. Gracias por invitarme a Viva Anuncios, Mariel. Un gusto convivir con ustedes y compartir con gente bien fregona. Las he toqueado, chicas. Mi admiración a todas ustedes. Así somos las mujeres toqueadoras. Gracias por invitarme. No, qué gusto. Muchos saludos a cada una hasta donde está. Qué gusto poderlas ver. Ya te vemos muy bien, Rebeca. Este, bueno, Karina. A todos, a todos. Muchos saludos. Yo quiero que nos platiquen para empezar, para abrir boca, nada más, ¿no? Sobre los los desafíos que han enfrentado para llegar a ocupar las posiciones que hoy tienen muchas fundadoras de empresa, otras impulsoras de su empresa. Gran experiencia, veintitantos años, Ari, por ejemplo, ¿no? Qué bárbaro. Lilia también. Todas tienen una gran experiencia, pero hay algunas muy jovencitas que sin embargo están empujando y están pisando fuerte. Platíquenos los desafíos que han tenido que enfrentar, los principales obstáculos, cómo le han hecho en cinco minutos cada una. ¿Qué les parece? Empecemos con Lilia. Mi querida Lilia, adelante. Claro que sí, un gusto, María. Pues mira, yo cuento con más de veinte años de experiencia en el mundo empresarial y llegó un momento que dije quiero más, quiero emprender algo, ya quiero emprender algo por mí e inicié sendero inmobiliario de cero, abrí una inmobiliaria. Entonces, ¿con qué me enfrenté? Con que pues no es suficiente toda la experiencia que bueno, mi perfil es mucho servicio a cliente, no era suficiente. Entonces, fue cuesta arriba porque definitivamente yo hoy el consejo que podría darles a todas esas mujeres lindas y nuevas agentes, es que se acerquen a una inmobiliaria ya estructurada, estructurada para que puedan aprender cómo se lleva toda la parte de administración y obviamente la comercialización. Entonces, fue cuesta arriba, gracias a que mi socio pues lleva más de treinta años también en el sector inmobiliario, pude tomarme de la mano con él para ir avanzando. Entonces, fue cuesta arriba y pues los grandes desafíos es que los inmuebles y el sector inmobiliario es un sector muy dinámico que exige mucho conocimiento, no sólo es la comercialización del inmueble, sino toda esa parte de los conocimientos fiscales, financieros, de crédito, qué está pasando en la ley, cada año cambia la ley, cada año surgen en cosas nuevas, cambios y diferentes formas de gestionar los bienes raíces. Adicionalmente, pues por decir ahorita en términos de pandemia, pues si no estabas digitalizada y en un mundo de tecnología, pues también son retos y desafíos que día con día hay que ir enfrentando, para poder estar colocados entre los mejores. Entonces, en mi caso fue eso, iniciar muy rápido con una inmobiliaria y darme cuenta que era mucho más allá. Se dice que para ser un profesional en lo que sea, en la materia que sea, ya sea profesional de cultura, de deporte, se requiere más allá de diez mil horas y pues hoy orgullosamente pues las hemos cumplido. Entonces, ahora sí soy una profesional inmobiliaria. ¿Por qué? Porque ha sido una capacitación constante en tres niveles, ¿verdad? La parte del conocimiento del sector inmobiliario, la parte de una técnica de venta, que también es todo una, es un tema apasionante y mucho que es como mi huella, mi huella digital es pues el servicio a cliente, el servicio a cliente que va muy de la mano para generar confianza, para generar la escucha con los clientes. Eso es muy importante, la tolerancia, la frustración. Ese para mí sería un ramo muy, muy fuerte dentro de los bienes raíces que hay que estar desarrollando y practicando día con día. La parte física, la parte espiritual, la parte de la escucha, las técnicas de comunicación, de paciencia y estar obviamente pues muy bien informados para estar al día con todo lo que nos exige este ambiente de clientes hoy más informados. ¿Verdad? Qué interesante. Ilia, nos has dejado varios elementos, ya diez mil horas, pues es como un piloto, ya puedes volar el avión, ¿no? Exactamente. Y además el tema del servicio al cliente, sabes que todos estamos regresando a ese tema. Si a algunos, como a los bancos, se les había olvidado, ahora es uno de los elementos más importantes que están ponderando justo para atender sus necesidades con esta pandemia. No es lo mismo uno que otro, uno que perdió el empleo, uno que gana menos, otro que recobró el ochenta por ciento de su salario, otro que se fue a la economía informal y que le debe un crédito hipotecario. A todos tienen que atenderlos y revisar caso por caso. Servicio al cliente. Muy bien, Ilia, ¿eh? Muy bien, muy calificada. Y Rebeca, ¿qué nos cuenta? Mi querida Rebeca, tan joven y ya, mira, ahora sí que pisando fuerte, Rebe. Muchísimas gracias, Mariel. Fíjate que mi experiencia dentro del ramo inmobiliario ha sido una experiencia bastante positiva. Me ha tocado pisar terreno muy firme. Toda mi experiencia inició en mi casa, en Centro y veintiuno. Y la verdad es que me han abierto las puertas y ha sido un lugar realmente muy acogedor. Me he logrado desarrollar en todos los sentidos. Yo soy pedagoga de profesión, me especialicé en el área de capacitación y así fue como yo ingresé a Centro y veintiuno. Aprendiendo con cada una de las asesoras, en los asesores, el día a día, ¿no? Estando con ellos hombro con hombro para poder tener elementos, tener herramientas y llevar a cabo un proceso de capacitación. Mi casa me ha permitido desarrollarme de manera profesional, de manera personal, llegar a muchísima gente y he tenido el honor y el privilegio de ver el desarrollo de grandes mujeres dentro de Centro y veintiuno. Y entonces, cuando escucho de pronto historias donde han tenido que luchar contra muchos estigmas, contra muchas creencias, contra muchas limitaciones, la verdad es que me siento muy afortunada que hoy por hoy puedo estar en un lugar que me ha permitido expresarme como mujer con todas las fortalezas, con todas las bondades, con todas las características que tenemos, ¿no? Que tenemos las mujeres. Entonces, la verdad es que mi experiencia ha sido muy positiva, de mucho crecimiento. El crecimiento dentro de mi casa ha sido también exponencial. Tiene poco tiempo, relativamente, tengo alrededor de seis años dentro del ramo inmobiliario. Sin embargo, insisto, ¿no? Estas oportunidades que me da mi casa, estas oportunidades que tenemos las mujeres dentro de esta inmobiliaria, nos han permitido estar aquí hoy por hoy como Master Coach de Centro y veintiuno México. Increíble, vas súper bien, vas a llegar a la Master Master, ¿eh? Así lo auguro. Rebeca, mucho gusto. ¿Y qué nos platica Carolina? Que además, por cierto, ¿dónde será, eh? Trevino. Y en Regia, y en Regia. No lo puedo negar. Oye, pues, ¿qué te puedo decir? Yo llevo once años y medio trabajando en bien y raíces. No sé cuántos son horas, Lilia. Te lo juro, no sé. Pero yo creo que puedo manejar un carro. No sé si un avión. Pero son once años de experiencia. Yo empecé con, como muchas de mis compañeras que he escuchado muchas historias, queriendo estar más tiempo con mi hija, queriendo tener más libertad de tiempo para poder estar. Solamente tenía una sola intención en mi vida. Poder darle a mi hija pañales y leche. Era todo lo que tenía. Entonces, entré en un mundo en donde fui muy bien acogida. Ciertamente es un mundo muy femenino. Es un mundo en donde impera la mujer. Es cierto. Era imperante. Pero los puestos más grandes, hace once años y medio, estoy hablando desde acá, acá, eran hombres. Eran hombres los dueños de inmobiliarias, eran dueños de las asociaciones por acá. Pero esa evolución me ha llamado mucho la atención. Empezó eso hace once años, pero empezó rapidito el movimiento en donde la mujer se ha puesto a poner sus inmobiliarias, se ha animado, se ha empoderado. Acá fue impresionante. Yo tardé dos años en... Fui asesora, como bien lo dice Lilia. Empecé con una inmobiliaria muy fuerte. Aprendí la comercialización, el cómo, la parte. Y después de ocho años trabajando con una franquicia que era de su servidora, decidí manejar mi propia marca que se llama Lo Platico. Porque todos vivimos con el Lo Platico en la boca, señores. Siempre los clientes nos dicen, ay, déjame Lo Platico con mi esposo. Pues yo le dije, pues así le voy a poner a la inmobiliaria para que siempre se acuerden de mí. Es publicidad gratuita, pienso yo. Entonces, creo que hay muchas mujeres más independientes. Durante once años he estado con muchas mujeres en mi inmobiliaria, por ejemplo. Y me ha dado el gusto, no saben cómo me ha gustado que lleguen conmigo y me digan, Carolina, me toca emprender a mí. Me toca poner mi inmobiliaria. Y llegan conmigo tres años, dos años. Y se van a empoderarse a poner su propia marca personal, a pisar y hacer las cosas. Y siento que de alguna forma cada una de las personas que están aquí, con tanto tiempo de experiencia, siembran una semillita en el corazón de cada una de las asesoras que hemos tocado. Y sembramos semillas en tierra fértil. Y a través de ellas nosotros trascendemos. Y eso es genial. Y eso es genial. Y de verdad, felicito a todas las mujeres que quieren que las mujeres emprendan. Porque si nosotros le hicimos, ellas también tienen su derecho. Y ellas tienen su derecho a emanciparse y hacer cosas bien geniales. He dicho. He dicho. Desde el norte para todo México. Para el mundo. Genial. Y mi querida Sari. Mi adorada Sari Suto. Con tanta experiencia, tan joven. Ella yo creo que empezó en el kinder. Tú y yo empezamos en el kinder, Sari. Y cada una por caminos paralelos. No te escuchamos. Pero platícanos, por favor. Pues todos los desafíos que has tenido que abatir para llegar con esa actitud. Que tienen todas maravillosas. Esa sonrisa en la boca. Les tiene que ir bien. Porque tienen toda la actitud. Muchas gracias, Mariel. Les encanta estar aquí. Gracias a Iván. Anuncias todos por la invitación. Yo les platico. Mi historia empezó en bienes raíces cuando me divorcié. Y al divorciarme, lógicamente, volteé a ver y dije, ¿y ahora qué voy a hacer? Tuve la suerte que mi papá fundó una inmobiliaria. Justamente hace 27 años. Este año cumplimos 27 años en el mercado. Siempre lo viví de cerca. Y por supuesto que empecé desde cero. No empecé ni siquiera de vendedora, de asesora. Empecé abajo. Y esa fue mi experiencia. Y esa es la suerte que tuve que me hizo lograr caminar y subir escalón por escalón. Entender de qué se trata cada cosa. No fue nada fácil. Me tocó tratar con narcotraficantes. Yo le renté tres años a unos maravillosos narcotraficantes. Fue un desafío tremendo. Me dice mi papá, ¿cómo le haces para que todo se te complique? Dije, no sé, creo que soy especialista. No saben lo que me pasaba. O sea, finalmente se solucionó bien porque trabajamos bien. Primer consejo ahí es, entre mejor tengas la documentación de los clientes, menos problemas vas a tener. ¿Ok? Gracias a que teníamos todo perfecto, no tuvimos problema porque la procuraduría llegó directamente conmigo y los tuve que acompañar. Entonces, ese fue uno de los desafíos más fuertes que he tenido en, bueno, lógicamente externo, ¿no? Porque de ahí hay toda la parte interna. Nosotros, después de mi papá que empezó a soltar, a soltarme, llegué yo a ser gerenta gracias a las asesoras. Las asesoras pidieron que yo me quedara en la gerencia cuando tuvimos otro gerente y se fue y nos dejó aventados, mi papá operándose fuera y nos dejó a nosotros que nos arregláramos como sea. Fue muy difícil, fue muy difícil como me las arreglé, como negociando, haciendo. No tenía yo la experiencia. Cuando me dieron el puesto, dije, es mi momento y a estudiar. Este paquete es demasiado grande para mí. Si no te capacitas, si no te preparas, no funciona. Pasaron los años y decidí, no nada más capacitarme yo, sino invitar a un grupo de gente que, bueno, no las conocía. Los fuimos formando, una llegó a tocar la puerta, otra ya tiene, Pati González, 25 o 26 años en Grupo Bosques. Y finalmente fuimos invitando a más gente a que estuviera con nosotros. Se hizo un grupo maravilloso y les puedo presumir algo muy lindo. No tenemos rotación de personal. Es lo mínimo que hay. La gente, tengo gente que tiene 15 años, 14 años, 12 años y se hizo precioso esto. Somos 23 asesoras. Tengo un grupo de preventas que no están todos en la oficina, pero lo han logrado y hemos tenido muchos retos con eso. ¿Cómo se hace esto? ¿Cuál es el desafío que tienes? Número uno, ¿cómo vas a trabajar con los clientes? Lo más importante que tenemos que acordarnos se llama la parte humana, los valores. No es nada más ir y ganar tu comisión, sino lograr que el sueño de una persona se haga realidad, de una pareja, de una familia. Y al lograr eso, tú vas a sentirte con la mayor satisfacción. La mayor satisfacción cuando trabajas de una manera honesta, de una manera, en una línea de valores, teniendo todos los valores, todo se va produciendo para tu favor. Entonces la gente te tiene confianza y hoy por hoy la gente está contigo por la confianza, por lo que es hoy Grupo Bosques después de 27 años. Y finalmente las asesoras, ¿por qué siguen en el mismo lugar? ¿Por qué? Porque hay algo que se llama compañerismo, que se llama trabajar en equipo. Para que una empresa pueda funcionar es necesario trabajar en equipo. Y desde una capacitación constante, en todos los, como mencionó Lilia, nosotros no es nada más ir y vender tu casa y se acabó. Tenemos que estar capacitados en toda la parte fiscal, en toda la parte notarial, en la parte jurídica. Entonces, de esa manera nosotros podemos llegar a que un cliente, desde el día uno que quiera una casa, lo tomemos de la mano y lo llevemos a que tenga una operación con todo éxito, con todo el éxito del mundo. Siempre apoyándose nosotros, siempre haciendo las cosas con honestidad. ¿Para qué? Para que el cliente regrese. Acuérdense que cobrar una comisión no es lo más importante. Lo más importante es que el cliente regrese a ti. Si tú logras un cliente que te recomiende o que regrese a ti, yo creo que ya estamos del otro lado. Pues mira amiga, que yo te conocía, pero no conocía todo. Qué interesante historia. Yo viví junto a un narcotraficante y la verdad qué miedo, qué miedo. No quiero contarte cómo le sacábamos la vuelta y cómo no decía yo soy fulanito, ¿no? Pero todas sus actitudes hablaban pues de que era un tema ahí bastante extraño y hasta la manera en que se fue. Qué historias, ¿eh? Qué historias tienen. A mí me encantaría que nos compartieran. Por favor, todos los que nos acompañan, escríbanos de dónde vienen, desde dónde nos ven. Nos va a dar mucho gusto saludarlos. Estoy viendo aquí a Lorena Narváez, Ciudad de México. Está iniciando su inmobiliaria. Estoy viendo a Betty Charles, asesora de Lo Platico. Diana León desde Reynosa, Tamaulipas. Saludos arriba al norte. Este Pati González justo de Bosques, ¿no? También vi por aquí a un Pablo. A Susana Hernández también está saludando. No llego porque empezaron los saludos desde antes, pero sí vi a Pablo. Discúlpame, Pablo, que ya no vea yo tu apellido. Ya te quedé hasta el inicio. A ver si me lo puedes escribir porque están escribiendo muy activos en el chat. Les mandan muchos saludos. Les dan muchas felicitaciones. Y bueno, vamos a seguir porque de lo que están hablando aquí es justo de la gran experiencia que tienen, que han enfrentado. Raúl López también está saludando. Bueno, a ver. Ustedes han tenido que capacitarse. Ustedes han tenido no solo que capacitarse para enfrentar desafíos profesionales. Yo creo, y Rebeca lo debe saber muy bien, hasta emocionales. Tratar con las personas, ¿no? No es tan fácil. Oye, y si lo hicieron, y si no, háganlo. Bueno, ustedes me dirán. Yo estoy segura que ustedes tienen esas nociones. En este contexto, en esta pandemia, qué difícil, ¿no? El tema emocional, este, de que elijan, ¿no? Las personas, comprar casa, cambiarse de casa, decidir a rentar un departamento más barato, ¿no? Una oficina más barata, reducirse. O sea, hay muchas decisiones que tomar y las causas pueden ser, pues, no tan padres, ¿no? Si tienen que reducir el presupuesto, pues, es por el tema de la pandemia. Perdieron el empleo, les bajaron el salario, perdieron a un familiar, tienen que vender la casa. Este, hay muchas cosas, ¿no? Muchas cosas en la historia humana, muy llena de emociones. Entonces, cuando hablo de capacitación, hablo de todo. De saber hacer cierres de ventas, ¿no? De saber presentarse, de saber identificar, como dijo ahorita Sari, ¿no? A ver quiénes son. Vamos a conocer, hasta quién voy a visitar. Todo este tema de seguridad, también para ustedes, ¿no? Y, bueno, de allí, también platíquenos. Yo siento que son la mayoría mujeres ya en este sector, o siempre lo han sido, ¿no? A ver, que me comience a platicar sobre este tema de capacitación y de cuántas mujeres observa que hay. Rebeca, por favor. Claro que sí, con muchísimo gusto, Mariel. Efectivamente, el tema de la capacitación es muy importante. Tocas un punto muy sensible que creo que no se debe de soslayar, no podemos dejar de lado, que es la parte emocional. Justamente el año pasado, creo que fue, ¿cómo podemos nosotros, a partir de la empatía, pues realmente apoyar a las personas a lograr un sueño en ciertos momentos, o bien ayudarlos, acompañarlos dentro de toma de decisiones que pueden ser realmente trascendentales en su vida, como es justamente lo que comentabas, María, la pérdida de un familiar que me obliga a buscar otro lugar. Entonces, la capacitación de manera integral es sumamente importante, pero hoy en día, te lo puedo decir como coach, lo más importante es alimentar a los asesores, alimentarnos como asesores inmobiliarios en esta parte emocional, en la parte de la empatía, el acompañamiento, el poder incluso controlar nuestras propias emociones. Porque, ojo, una cosa es poder acompañar a otros, poder visualizar el dolor del otro, o la situación que está pasando el otro, mi cliente, mi prospecto, pero también cómo yo, a través de la capacitación, puedo también establecer mis parámetros de control, cómo puedo utilizar la inteligencia emocional para llevar una operación de manera realmente efectiva, sin agredir, sin sobrepasar los límites del respeto hacia las demás personas, hacia nuestros clientes. Sí creo que es muy importante el estarnos capacitando en cualquier ámbito, como asesores inmobiliarios, somos multifacéticos, Mariel, Caro, Lilia, Sari, estarán de acuerdo conmigo, que tenemos que prepararnos en tantos ámbitos, tenemos que ser expertos en la parte legal, tenemos que ser expertos en la parte financiera, en la parte de créditos hipotecarios, tenemos que estar incluso a la vanguardia en marketing, porque como asesores inmobiliarios dependemos mucho de todos estos aspectos, pero no olvidemos capacitarnos, no olvidemos entrenarnos en la parte humana, y sin duda alguna el que el asesor inmobiliario cuente con un coaching permanente es muy importante, Mariel, es muy importante para que puedan desarrollarse de una mejor manera, para tener un acompañamiento y saber cómo lidiar, insisto, con las emociones propias, que sin duda alguna, si yo tengo dominio propio, puedo entonces ayudar a otra persona, y nosotros somos especialistas en eso, nos convertimos en el psicólogo de nuestros clientes en muchos casos, y hoy más que nunca. Sí, sí, qué importante todo esto. ¿Y qué me cuentas al respecto, Lilia? No te escuchamos, Lilia. Ya te vemos, ya te oímos. Continuando con esta parte de las emociones, ¿verdad? Qué fácil se dice, pero es un tema muy álgido, y yo podría decirles que es como la parte medular del trato con el cliente. Primero que nada, estoy convencida que debemos estar primeramente apasionadas por nuestro trabajo, por el servicio al cliente, pero es algo, tiene que ser una vocación. En mi caso, yo encontré mi vocación de vida en los bienes raíces, porque ese es mi sello, soy hecha hacia el servicio al cliente desde niña. Siempre veo por el demás, he sido una persona muy, muy empática, y esta parte de las emociones, sobre todo en temas, pues a mí me tocó mucho la parte del sismo del 2017, ver la gente que se le cayó al departamento, que tuvo que hacer movimientos rápidos, y que por otra parte un propietario te dice, pero quiero aval, para agradecer, y cómo manejar esa parte, también creo yo que es una carga muy fuerte emocional, que si nosotros no tenemos la capacitación y el cuidado continuo de nuestras propias emociones, es muy complicado, es muy complicado porque tienes que estar abierto a la escucha, al interés del otro, o sea, cuidar los intereses del otro, no nada más como decías tú, voy por la comisión, no, realmente qué quieres, realmente cómo lo voy a cuidar, está desde la mamá que se casó, le dieron su casita, nació su bebé, ya se va, y toda esa bola de sentimientos y emociones, historias fantásticas, de historias de vida que dejó ahí, cómo puedo lograr trascender eso, desafortunadamente ahorita que estamos viendo mucho tema por herencias, por sucesiones de nuestros familiares y clientes que se nos han adelantado por esta pandemia, es un tema muy álgido, muy triste, sin embargo nosotros somos muchas veces el pilar y la fortaleza de nuestros clientes, ¿verdad? Entonces, ¿de qué manera? Pues sí, obviamente con capacitación y agarrarte de esas cosas que dices, ahorita no necesito saber vender, ahorita no necesito saber si el artículo tal se movió, ahorita necesito estar entera, entonces ¿de qué manera lo llevas a cabo? Es integral, es integral, necesitamos cuidar de nuestra salud física, necesitamos cuidar de nuestra salud emocional, ¿de qué manera? Pues a lo mejor yoga, a lo mejor meditación, yo que pertenezco a Ampi, Ciudad de México, pues está un club de lectura maravilloso todos los lunes, y habla precisamente de todas estas cosas, hay que ser resilientes, hay que platicar cómo puedo adaptarme a las circunstancias que yo estoy viviendo, ¿verdad? Hay otro, se llama Sentir Inmobiliario, y es un grupo de puras mujeres dentro de Ampi, el Sentir Inmobiliario, y hablamos de cualquier tema que nos, como mamá, como mujer, como profesionista, como mamá de casa, como hija, es un conjunto integral de situaciones que debemos de estar tratando todos los días, todos los días, entonces es muy importante mantener una salud física, irte moviendo, ¿cuál es la tendencia ahorita? ¿Cuál es el trending topic? Ahorita vete moviendo, vete moviendo, nosotros somos como un río, que tiene que fluir, como nos va marcando, ¿verdad? La ruta, el camino, porque pues agua estancada, pues se echa a perder, entonces eso es, eso es, y yo fascinada de poder seguir platicando todo esto, porque me emociona muchísimo, me emociona muchísimo, somos coach psicóloga, bueno, y nos emocionas, nos emocionas, ahora caigo en la cuenta de que, bueno, se ven hermosas, porque también por dentro se cultivan mucho, eso es importante, porque lo están reflejando, traen esos buenos sentimientos, traen esas emociones, esas empatías hacia los demás, hacia sus clientes, y todo esto, y esa fortaleza de la que habla Lilia también espiritual, muchas gracias Lilia, y a ver, yo quiero que Sari nos diga, ¿sí? ¿Cómo logra también tener esa sonrisa siempre, así venga lo difícil? Ya me la imagino, fíjate que yo me comparo un poquito, porque a mí me decía, un director hipotecario de BBVA, antes Van Comer, me decía, ay, Mariel, tú siempre sonriendo, y entonces me cayó el 20, ¿no? Y dije, sí, es cierto, siempre estoy sonriendo, a veces me lleva la tristeza, ¿no? Pero, pero siempre está uno sonriendo, exacto, Sari, adelante. Es verdad, la verdad es que, yo creo que, la sonrisa, el sonreír, ¿no? es el reflejo de tu alma, cuando estás bien, cuando estás equilibrado, cuando estás contento, tenemos que sonreír, la vida está para sonreír, hoy y siempre, en los momentos más difíciles, si sonreímos, van a ser un poco menos difíciles, entonces yo creo que todo eso, nos puede ayudar muchísimo, lo que yo les quiero platicar un poquito, que creo que es bien importante, yo les digo siempre a mis asesoras, es, tenemos que saber leer al cliente, acuérdense, que ninguna venta, y ningún cliente son iguales, tenemos nosotros que tener la sensibilidad, de poder darnos cuenta, qué necesita ese cliente, cuáles son sus necesidades, cuál es su situación, si la señora se está divorciando, y está atoradísima en dinero, cómo le podemos ayudar, y cómo emocionalmente la podemos apoyar, yo doy un taller, lo he dado en la oficina, que se llama neuroventas, y es bien importante saber, cómo a través de los pensamientos, podemos hacer, que las personas, se acerquen a nosotros, podemos leerlos, y entender exactamente, hacia dónde van ellos, es muy importante, entenderlos, apapacharlos, ser su psicólogo, como dijiste Lilia, somos, somos su centro, imagínense que todo su patrimonio, cae en nuestras manos, entonces tenemos que hacer las cosas bien, sí o sí, y esto a través de los años, te va volviendo, te va volviendo fuerte, tú tienes que ser empático, para poder trabajar en bienes raíces, tienes que ser empático, ponerte en los zapatos de tu cliente, en ese momento, cuáles son sus necesidades, cuáles son sus emociones, y entenderlas, si no las entiendes, no vas a sentir, esa empatía, y ese buen, cómo explicarles, esa buena comunicación, con ellos, y de esa manera, nosotros podemos llegar, a hacer lo que realmente, logremos, y finalmente, nos volvemos, en sus confidentes, en sus, ¿cómo se dice? Confidentes, confidentes, esa fue la palabra, nos volvemos en sus confidentes, porque nos platican su historia, tenemos que escucharla, y de ahí parte, toda la relación de confianza, donde podemos empezar, y a través, de todo, por ejemplo, ahorita, después de la pandemia, con todo lo que nos pasó, con todos los cambios, que tuvimos, tuvimos también, que otra vez, ser empáticos, y entender, qué tendencias hay, ahorita, en este momento, que si no, estamos al día, y nos capacitamos, también en la tecnología, y en todas las formas digitales, no vamos a llegar lejos, porque es lo de hoy, y tenemos, así como está, esta, pues carrera, porque finalmente, es una carrera, de bienes raíces, nos apasiona, y lo hacemos, con toda nuestra alma, y nuestro corazón, y todo nuestro corazón, de repente, se te salen las lágrimas, porque trabajaste, 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 ay, iba pasando, vi un letrero, y, ay, qué bonita la casa, hablé por teléfono, y ya la compré, gracias, me atendiste muy linda, Sari, qué linda, muchas gracias por todo, y tú llevas tres meses, todos los fines de semana, enseñándole todo México, te duele el corazón, y te dan ganas de llorar, eso se llama, aprender, a tener, este, a tener, a la frustración, ¿cómo se llama? Tolerancia a la frustración, Tolerancia a la frustración, es un trabajo muy fuerte, es un trabajo de emociones, para ambos lados, ok, y tenemos también, que saber entender nosotros, y lograr, esa tolerancia, sí, y decir, adelante, se cayó, no pasa nada, igual me va a recomendar, porque está feliz conmigo, no fue la suerte, que lo comprara conmigo, pero esto así es, yo creo que si, si trabajas con actitud, y con positivismo, todo se va caminando, y se va arreglando, y va, va yendo hacia adelante, que interesante, muchas gracias, lecciones de vida, ¿verdad Carolina? Lecciones de vida, cuéntanos tú. guau, yo, yo, honestamente, escuchando a todas, quiero, mis respetos para todos, sus comentarios, quiero decirles, que al iniciar la pandemia, pues yo sí entré en crisis, chicas, yo sí entré, como en un momento, como, ya voy para el año, marzo, las primeras dos semanas, para mí, fueron como vacaciones, como si fuera una burbuja, de tiempo extraña, ¿no? Como vacaciones, o sea, los niños, mi esposo está aquí al lado, qué padre, y de pronto, todo se empezó a cerrar, y de pronto, me empezaron a cerrar todo, y empezaba, y las operaciones, ya no se iban a dar, y quiero decirles, que conocí por primera vez, lo que es, un ataque de pánico, y ansiedad, y empecé como, a ver, tengo oficinas, tengo sueldos, tengo asesores, que están detenidos, y empecé a tener este momento, como de ansiedad, de decir, ¿qué va a pasar? ¿Cuánto va a durar? ¿Qué va a pasar, con el mundo, de los bienes raíces, esta incertidumbre, que creo yo, que pasamos todos, pero yo como directora, y compañera de ustedes, también creo que también, ustedes pasaron, fue en ese momento de, o reacciono, y acciono, o me quedo, o no me puedo quedar, en el ataque de ansiedad, no me puedo quedar ahí, no puedo salir, a captar propiedades, porque no puedo salir, ¿qué va a pasar? Entonces, yo me puse a pensar, y literal, y siempre lo voy a decir, de la crisis, salen las mejores ideas, y yo hice, un proyecto, muy interesante, en donde dije, bueno, si no puedo salir, a captar, pues puedo recaptar, las casas, que tengo en inventario, atorados, porque todos tenemos, y todos tenemos, casas, que de pronto, están atoradas, y llevan como, cinco, seis meses, sin salir, entonces, me puse a trabajar, sobre esas casas, que ya estaban captadas, que ya estaban con las fotos, que ya estaban con todo, y ahí, empecé a vender, y empecé a pensar diferente, y ese es lo más importante, si hay crisis, si hay pandemia, y la sigue habiendo, pero si las mujeres, somos tan fregonas, que a través de esto, somos capaces, de pintar de color rosa, una pandemia, señoras, y le ponemos, tutti frutti, le ponemos, este, diamantinas, para mí, fue uno de los mejores años, para lo platico, para su servidora, grandes asesoras, llegaron a números, que nunca pudieron, pensar de ventas, porque, porque se atrevieron, a ser diferentes, se atrevieron, a pensar diferente, y hablando del tema, de las emociones, siempre lo que, les he dicho, a todos mis asesores, la comisión, siempre será una consecuencia, a un gran servicio, es, es una frase, que por favor, apréndansela, compañeros que nos están viendo, la comisión, siempre será consecuencia, y a veces, la comisión, no va a ser económica, porque, mi queridísima, Sari, también me pasa, que ya compré casa, yo llevo cuatro meses, buscándote, bueno, ya conozco más partes, de Monterrey, gracias, este, la experiencia, la tengo, mi comisión, fue la experiencia, este, gracias, que amable, la experiencia, también valora, la experiencia, porque la experiencia, es una comisión, intangible, intangible, y hoy aprendo, y soy más, a través de mis frustraciones, que he vivido, y eso siempre lo he también vivido, no todo es dinero, en bienes raíces, no todo es dinero, y de pronto, es que ya me, ya se me cayó la venta, pero, ya conociste un fobiste, ya conociste esto, ya conociste, o sea, conociste un mundo, al cual no estabas acostumbrado, y eso es experiencia, y eso es valor, creo yo, muy bien, muy bien, muy bien, yo estoy aprendiendo mucho de ustedes, me encanta, me encanta aprender todos los días, y no cerrarme el conocimiento, y tratar de, con personas, como ustedes, de verdad, tan sensibles, tan empáticas, tan capacitadas, tan emocionales, y tan emocionadas, oigan, yo les quiero invitar a nuestro público, que podría seguir leyendo, muchísimos saludos, este, que, que se escriban, escriban sus preguntas, y, y, en la opción de preguntas y respuestas, porque ahora vamos para ello, en unos minutos más, yo solamente, este, les paso los saludos de Diana León, de, de Reynosa Tamanipa, ya había dicho de Betty Charles, ¿verdad? Eso lo platico, a Susana Hernández de Metepec, está saludando a mi querida Adriana Carpio, qué gusto de verte, y también está hablando desde Tlaxcala, bueno, o sea, ahorita les sigo con los saludos, pero son bastantes, qué bueno, qué padre, ojalá que nos manden, también, preguntas bien enfocadas, yo quiero, quiero que nos digan, y conjugar un poco, la parte, cómo ven el sector, con recomendaciones, de cara, ¿no? a, a, a lo que estamos viviendo, todavía estamos en pandemia, entonces, este, hay que enfrentar, y hay que seguirse moviendo, en eso quedamos, ¿no? hay que moverse, sí, pero, ¿cómo ven el sector? ¿y cómo ven, cómo se ven ustedes a las mujeres? ¿cómo las ven en el sector? Las dos cosas quiero que me contesten, en un reto de tres minutos, ¿cómo ven? Ahí va a comenzar, a Lilia, órale, vas. Ok, adelante, pues mira, algunas, algunas cifras, que voy a compartir, de, de cómo cerró el 2020, si bien tenemos entendido, que el, los bienes raíces, representan el 15% de, del producto interno bruto, de nuestro país, ¿y por qué? porque los bienes raíces, es una necesidad, así como dicen, techo, comida y vestido, pues el techo es, el 15% del interno, el producto interno bruto, y eso, 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 da como resultado, pues cuando menos, tenemos más de 6 millones, de empleos, que tenga que ver, con el sector inmobiliario, 78 ramas, de la, de la industria, dependen, justo de los bienes raíces, somos la segunda fuerza, económica del país, la primera fuerza, somos las mujeres, obvio, ¿no? Bueno, somos la segunda fuerza, económica del país, y la mayoría, de los insumos, para la construcción, son mexicanos, entonces, eso, eso, ¿qué nos da? Los bienes raíces, es un mercado, es una economía muy dinámica, si bien ahorita, está un poco estancada, en ciertos sectores, digamos, en la parte comercial, o industrial, pues también tenemos, ese gran beneficio, de que ya se firmó el TEMEC, el año pasado, y están esperando, solo que se abran, justo las fronteras, que disminuyan, los contagios, que esta pandemia, pudiera ya, encauzar, estar en semáforos verdes, para que empiece a entrar, mucho más inversión extranjera, a nuestro país, ¿verdad? Y también, nosotros estar muy atentas, como inmobiliarios, pues si encender el inmobiliario, pues si tenemos un portafolio, de una cartera, que va a distintos sectores, hay quienes dicen, por si como decía Carolina, a mí me fue muy bien, quizá, quizá porque se enfocó, en el sector, que no tuvo tanto, que no tuvo tanta, tanta caída, que es el sector, el sector social, de interés social, que son propiedades, más o menos, hasta los tres millones de pesos, eso, su caída fue solo de... ya fue medio, ¿no? Para nosotros, ya es medio, el residencial, el social es de menos de trescientos mil pesos, entonces, ya estamos hablando de sectores medio, hacia arriba, interés medio, exacto. Si tenemos que el residencial, ese sí se vio afectado, con un treinta y uno por ciento, y, y, y que se diga del residencial, o residencial plus, o triple A, pues, si fue una caída, casi del cuarenta y ocho por ciento, entonces, eso que nos dan los números, yo me puedo sentar a llorar, decir, ah, yo tenía lo triple A, y pues, no sé qué voy a hacer, entonces, voy a buscar un sector de interés medio, o un sector de interés social, para poder seguir, a reactivando mi venta, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Eso por, eso por la parte de los números, y por la parte de la necesidad de vivienda, todavía, por decir, en términos de la Ciudad de México, vamos muy abajo, o sea, hay una, hay una necesidad, una demanda de vivienda, impresionante, es muy, muy alta, entonces, nosotros tenemos que ser creativas, tener números, tener información, hoy hasta los bancos, están dando unas tasas de interés espectaculares, justo para reactivar, tus créditos hipotecarios, entonces, yo sí veo un panorama, un panorama mucho más positivo, sí veo como la rueda está girando más, y, y yo sí veo una tendencia, y una recuperación, pues, este, con una aceleración, mucho más importante que el año pasado. Ok, muchas gracias, muy interesante, Rebeca, ¿qué nos platicas tú? Fíjate que me escucho a Lilia, y me parece muy interesante lo que comenta, y, y quiero retomar un poquito lo que hace rato comentaba Carolina, cuando estamos en crisis, de pronto vienen las buenas ideas, entonces, aquí es donde invitamos a todos los asesores y asesoras que nos están escuchando, que, hay que ser muy observadores, hay que analizar el contexto en el cual nos encontramos el día de hoy, y creo que estamos en un momento ideal para poder empezar a buscar cuál, qué es lo que me va a pedir hoy el sector inmobiliario, qué es lo que más voy a tener como recurso para poder vender, para poder rentar. Hoy por hoy, si vemos los números, si vemos la demanda, como comentaba Lilia, actualmente el 44% de demanda se tiene en el segmento de interés social y medio, entonces, hay que poner el foco ahí, hay que, que los asesores verifiquen qué propiedades puedo exclusivar, que están dentro de este contexto, buscar a las personas, ojo, va a haber muchas personas que precisamente por el desempleo, estamos leyendo en los comentarios a personas que están, iniciando su negocio como asesores inmobiliarios, y así vamos a tener emprendedores en muchos temas, por lo tanto van a estar buscando locales, van a estar buscando bodegas, van a estar buscando aquellos espacios para iniciar sus negocios, ojo, ojo asesores, hay que ponernos a capacitar dentro de estos sectores comerciales, porque si bien es cierto, quizá el año pasado se detuvo, lo que viene este año va a ser uno de los principales, el comercial, entonces, mucho ojo con eso, ese es el panorama que vemos, también va a haber muchos cambios, a lo mejor estamos hablando en segmento de rentas, por los espacios, ¿cuántos de nosotros estamos realizando home office? Se quedó de un lado la parte de las oficinas, es verdad, por ahí cayó un poquito el mercado, sin embargo, la gente va a empezar a buscar espacios mucho más amplios, espacios en sus casas, donde justamente podamos realizar este home office, mucho más cómodo con iluminación, entonces, vienen muchos cambios, insisto, quizá en la cuestión de rentas, lo podamos ver mucho más palpable, entonces, hay que aprovechar, insisto, leer cuál es la situación que estamos viviendo hoy, cuál es la situación que estamos viviendo, frente a esta nueva realidad, porque por ahí vamos a tener realmente muchas oportunidades, muchas posibilidades, hay que diversificar nuestra experiencia en el mercado, no solamente quedarnos en la parte residencial, sino aprender de todos los segmentos, porque viene un cambio muy importante en este año, así es que aprovechar todo esto. Muy bien, muchas gracias, muy interesante también, Carolina, Carolina, dinos en tres minutos tu experiencia. Mi experiencia en esta pandemia, ¿qué te puedo decir? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo ves al sector? ¿Cómo veo? Es muy importante escuchar, bien lo dice Sari, Lili, Rebe, escuchen, escuchen al cliente definitivamente, qué es lo que veo, el sector social, para mí ha sido, el sector de un millón y medio para abajo, para mí es el que me da de comer todo el tiempo, hay que bajar los niveles más altos, siguen habiendo ventas, señores, nada más que el comprador es más quisquilloso, quiere más, y quiere más por su crédito, entonces hay que darles algunos regalitos por ahí, hay que decirles, bueno, ahí viene un mini split, bueno, está bien, vemos cómo le podemos hacer que sea su compra mucho más atractiva, pero sigue comprando, solamente se volvió más quisquilloso, es lo que yo he visto. También he visto que la persona, las personas mayores, y las personas arriba de 40 años, ya no quieren casa, señores, ya no quieren, ellos se quieren ir a vivir a la playa, ellos quieren quintas, quieren terrenos, quieren correr, quieren aire limpio, no quieren estar con tapabocas, es un movimiento muy interesante, y estamos enfocados en las casas, y por qué no vendo, por qué no buscas, por qué no entiendes, lo que te está pidiendo el cliente, el cliente está harto de estar encerrado, en cuatro paredes, dale aire, dale espacio, diversifica tu inventario, haz alianzas con gente, que trabaja en playas, y trata de pensar diferente, yo creo que ese es una de las metas más interesantes, es lo que yo veo, este, pide, el comprador siempre va a comprar, el punto es encontrar, lo que él quiere comprar, y tratar de entender, ese pensamiento es bien, bien importante, entonces. Qué buenos tips, qué buenos tips Carolina, es cierto, totalmente todo es cierto. De nada, quiero comisión, de todos, lo que venda. Ahora vamos a hablar de ese punto, justamente hay una pregunta al respecto, Sari, platícanos tu visión, saca tu bolita de cristal, y en resumen, dinos amiga. A ver, antes que nada, recordemos que crisis, es igual a oportunidad, la pandemia nos vino a dar, una oportunidad de trabajo, que tuvimos que saber aprovechar, el grupo bosques, esta vez lo aprovechó, a todo lo que da, quiero platicarles, que nosotros manejamos, la zona poniente, que es una de las zonas, más exclusivas de México, por lo tanto, estoy en tu lado opuesto caro, ok, nosotros vendemos lo más caro, lo más caro, como tu nombre, lo más caro de la ciudad de México, del estado de México, y qué creen, también hubo clientes para esa zona, ¿por qué? Porque el doctor, que no tiene tiempo, de ir a dar paseos, a las casas, de hacer visitas, tuvo el tiempo ahorita, que su consultorio estaba cerrado, entonces, eso nos dio oportunidad, de tener ventas, que nunca esperamos, entonces, sí les voy a decir, si ustedes recuerdan, tuvimos una incertidumbre, espantosa, la gente, en especial, de este, de este nivel socioeconómico, empezó a decir, vámonos para afuera, saquemos el dinero de México, no invertamos, les entró un favor escénico impresionante, sin embargo, cuando tú tratas con el cliente, y le dices, todo va a estar bien, y le das confianza, entonces, esos inversionistas, los mantienes cerca de ti, sin embargo, la incertidumbre, les dio tanto miedo, que empezaron, bueno, antes de esto empezaron, si se acuerdan, los últimos dos años, empezaron a subir los precios, impresionante, en la zona poniente, se hizo una burbuja enorme, de lo caro que estaba todo, subió impresionante, ¿qué creen? No se ha ponchado de un todo, pero quiero decirles, que una casa de 65 millones de pesos, se pudo vender en 50 millones, entonces, estamos hablando de algo muy impresionante, si tenemos que tener en cuenta, que esto es una oportunidad en el mercado, ok, también, hablamos de una cantidad muy grande, pero, es muy importante, que nos enfoquemos, como dijo Caro, en lo que quiere el cliente, en buscar las opciones, que ellos tienen, hoy buscan una casa, un departamento que tenga terraza, que tenga ventilación, es como me dijo el otro de un constructor, vamos a empezar un nuevo proyecto, ¿qué es lo que tú me sugieres? Antes que nada, áreas verdes, hoy todos los edificios, que tienen áreas comunes, se venden muy bien, ¿por qué? Porque la gente aprendió a disfrutar, esas áreas verdes, ¿qué necesitamos? Espacios para oficina, que tengamos un home office, donde el lugar se ha ventilado, donde tengamos luz, donde tengamos ventanas, donde tengamos espacios divididos, porque, ¿qué pasa cuando tienes cuatro hijos, y todos estamos en home office? Necesitas de una manera enfocarlo, para poderlo hacer bien, y aparte, lo más importante que están buscando, desarrolladores, no se lo pierdan, terrazas, necesitamos terraza, la gente quiere terrazas, como dijeron, para respirar aire fresco, lo que yo sugiero ahorita, es seguir trabajando, las nuevas tendencias, se llaman tendencias digitales, tenemos que ponernos al día, en la tecnología, no podemos soltarlo, porque, ¿qué creen? Es lo de hoy, yo creo que dando, un gran trabajo, haciendo las cosas, con mucho empeño, con mucha dedicación, y no se les olvide, con capacitación, nosotros, en Grupo Inmobiliario, de la Zona Poniente, que es la asociación de GISP, damos capacitaciones constantes, ¿para qué? ¿Cuál es nuestra meta? Que todos los asesores, estén instruidos, sepan cómo vender una casa, no somos enseñadores de casa, no se les olvide, somos mucho más allá, y nuestros conocimientos, tienen que ir mucho más lejos, hoy les puedo decir, para cerrar esto, que hoy Grupo Bosques, es uno de los líderes, en el mercado inmobiliario, de la zona, y nos sentimos, muy orgullosos, de que todas las asesoras, hoy estén certificadas, no olviden, que estar certificado, es muy importante, demostremos, al gremio, que somos gente profesional, gente que está empezando, su inmobiliaria, no deje de capacitarse, no deje de certificarse, ¿para qué? Para estar al nivel, de todos los profesionales, que estamos en el gremio. Muy bien, muchísimas gracias a todas, ¿qué les parece, si empezamos con la ronda, de preguntas, vas a tener que seleccionar, porque si nos ampliamos muchísimo, pues nos vamos una hora más, y creo que solamente, tenemos como unos 10 o 15 minutos máximo, a ver, nos pregunta Lorena Narváez, levante la mano quien quiera contestar, dice, al iniciar mi propia inmobiliaria, consideran recomendable, que me enfoque en una sola zona, o que mejor, sea versátil, y trabaje lo que me llegue, ¿qué estrategia de venta, sugieren en estos tiempos? A ver, Carolina, yo no estoy peleada, con sonificarte, yo no estoy peleada, creo que es lo mejor, que puedes hacer, y hacerte experta en la zona, creo que es lo correcto, creo que puedes decirte, yo soy la mejor, bueno, acá en Monterrey, en Nuevo León, hay zona, yo soy de San Nicolás, de los Garza, Nuevo León, y si hay alguien experta, para San Nicolás, de los Garza, señora, se llama Carolina Triviño, y lo digo con orgullo, pero eso, eso es, hace dos años, la vida me ha llevado, a ser experta en la poda, y voy, voy, voy extendiendo mi área, zonifícate en uno, especialízate en uno, y poquito a poco, ve subiendo tu rango, ok, la sensibilidad, y la experiencia, dicen por ahí, vísteme despacio, que tengo prisa, sé diferente, atrévete a ser diferente, mi estimada, he dicho. Súper bien, oye Carolina, también te están pidiendo, que este, tu teléfono, y eso, y cómo contactarte, a ver si lo escribes en el chat, porque dicen que está, tienen una cliente, que está buscando departamento, para rentar en Monterrey, es Carmen, yo, 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 ahí en el chat, les va a escribir sus datos, este Carolina, y se acuerdan, que justo mencionaron, hace un rato, sobre el tema, las comisiones, híjole, voy a llegar a ese, a ese punto, eh, a ver, comencemos por esta, ¿saben qué porcentaje, de las mujeres inmobiliarias son, en comparación con el hombre? ¿Quién me dice? A ver si es como, la mayoría, ¿no? Yo creo que estamos, yo, yo creo que podríamos estar incluso, eh, pasando un 70%, la presencia de, de mujeres, en el ramo inmobiliario, y, y hoy por hoy, en, en puestos realmente, de importancia, de peso, también vemos mucho la presencia de la mujer, eh, es un sector que creo yo que, como bien comentaban, quizá antiguamente, sí era dominado por, por, por hombres, sin embargo, nos hemos abierto espacio, eh, y, y sigue creciendo, el número de mujeres, ¿no? Ahora, eh, no hay que dejarlo que, que, que por costumbre, sea un espacio para mujeres, sino porque realmente, estamos preparadas, estamos capacitadas, y dominamos, y dominamos. Ah, he dicho, Sari. Si quieres agregar algo, es bien importante, cuando empezó el sector inmobiliario, eran hombres al 100%, nos fuimos inmiscuyendo, fuimos entrando, y nos fueron prefiriendo ante los hombres, ¿por qué? Por nuestra sensibilidad, sin embargo, hasta la fecha, en toda la parte comercial, cuando hablas de una bodega, o de una nave industrial, hay algunos señores que todavía les muere, como la niña linda, va a llegar hasta la colonia de no sé dónde, a enseñarte la bodega, entonces, buscan a los hombres, ese es todavía un área, donde todavía, eh, necesitamos incursionar con más fuerza, o simplemente, soltárselas, hay que dejarles algo a los hombres, que hagan algo, agarremos todo lo demás. Muy bien, no, 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 además, el mensaje al final es hacer equipo, ¿no? Yo sé que eso es lo que, lo que proponemos hacer, dice, ¿cuánto gana actualmente una mujer inmobiliaria? ¿el porcentaje de comisión es el mismo que para un hombre? ¿Alguien me platica, eh? Lili, Lili, va. Yo pienso que en el sentido de negocio, lo que tú estipules, no importa si seas hombre o mujer, es lo que tú estás estipulando en tu contrato, en tus exclusivas, o sea, yo cobro el 5%, o cobro el 4%, o sea, lo que sea, y no por ser mujer me dan menos o me dan más, o sea, se acabó, se acabó la era de que, el hombre gana más de que en las empresas, quizá en algunos puestos, pero en bienes raíces, perdóname, pero la mujer gana por encima, por encima de todo, ¿por qué? Porque la mujer es mucho más sensible, el valor agregado que tiene una mujer es su sexto sentido, su intuición, y con esa delicadeza que sabe manejarse en los negocios, pues podemos ganar lo que nosotros queramos, y es muy relativo, porque Carolina se especializó ahorita en la parte de interés, interés medio, interés bajo, pues obviamente va a salir como para el diario, el diario, el diario, el diario, y hay quienes pues venden la pechuga del pavo, ¿no? Entonces, puedes decir, yo nomás me llevé tres comisiones en el año, pero pues mis ventas fueron de 50, 80, 100 millones de pesos, entonces es muy relativo, pero jamás subestimen una comisión por ser mujeres, eso sí es un consejo que doy. Oigan, y vamos a hablar de comisiones, porque dice que, ¿qué opinan de compartir comisión entre asesores de diferentes inmobiliarias? Y si es así, ¿qué porcentaje de comisión es el ideal para compartir? Sari, viene. Antes que nada, acuérdense que en esta, en este trabajo, el trabajar en equipo es lo más importante, es sí o sí compartir comisiones, yo con muchísimo gusto y cariño les doy el 50% de la comisión que tengo, les pido a la gente que está empezando a hacer sus inmobiliarias, a toda la gente que trabaje de forma independiente, que no menosprecie las comisiones, tenemos que cobrar todos y unirnos para cubrir un 5%, no menos, porque me dicen, ay, es que Juanita Pérez me cobra el 3%, así no es, Juanita Pérez, por favor, cobre el 5%, tenemos que dar los mismos servicios, tenemos, esto es lo que está tratando de hacer la asociación, tenemos que unificarnos, igual que Ampi, igual que Apsi, tenemos que unificarnos, ¿para qué? Para poder trabajar de una sola forma, para que todos tengamos un ganar-ganar, importantísimo, por favor, cobrar el 5%, no menos, cuando hay que ayudar a las personas, claro que sí, hay que ser sensibles, y bajar la comisión sin ningún problema, cuando necesitas bajarte un punto, para poder cerrar la operación, también lo haces, hay que hacer las estrategias de todas formas, pero nunca dejes de compartir una comisión, porque nunca sabes por dónde va a venir, aunque como dijiste, lo chiquito, también hay que valorarlo, por todos lados. Claro, sí, sí, Lilia. Sí, agregar a lo que dice Sari, tener, tener muy claro, que hoy por hoy, muchos de los negocios se hacen entre inmobiliarias, ya hay muchos clientes, que ya no quieren hacer operaciones directas, porque hay que salvaguardar su seguridad, entonces, algo que debemos de tener muy claro, con todos chicas, es, mi cliente inmediato, es otra asesora, es otra inmobiliaria, y muchas veces, pues desafortunadamente, como cangrejos, no nos vamos pisando ahí los zapatos, para poder ganar, entonces, tengan confianza, tengan confianza, y sí, luego, luego se nota, en las que son asesoras independientes, que no están asociadas, o afiliadas a alguna asociación, como ya las mencionó Sari, es muy importante, hoy por hoy, acercarte a una inmobiliaria, que esté debidamente estructurada, que esté afiliada, ya sea a Apsi, a Gisp, a Ampi, ese sí es muy, muy importante, porque también se manejan, códigos de ética, para poder tener, una buena sinergia, entre inmobiliaria, muchas gracias Rebeca, completamente a favor, de que se comparta comisión, igual, si vas empezando, si vas conociendo, el mundo inmobiliario, pues también invitarte, a estar en un lugar, donde te enseñen justamente, este valor agregado, que hay en compartir, dentro de Centro 21 México, tenemos justamente, esta red, para poder apoyarnos, para poder complementarnos, hacer equipo, y entonces tengas, una bolsa inmobiliaria, completamente a tu favor, siempre es, siempre es recomendable, estar conscientes, de la importancia, que es, el poder compartir, colaborar, porque es, es muy cierto, yo para que pueda, realizar mi labor, necesito forzosamente, a un asesor inmobiliario, y que sea un asesor inmobiliario, que tenga la misma, formalidad, el mismo profesionalismo, que tengo yo, ¿no? Y creo que ahí es donde, donde, no nos pesa, el poder compartir, porque sabes, que estás con profesionales. Y Carolina, claro amiga, adelante. Hay una frase, que yo les recomiendo mucho, a todas las personas, que están aquí, compartes comisión, claro que sí, y sabes que también comparto, responsabilidades, y es bien importante, y discúlpenme, pero, hijo mano, ahí sí tengo un tema, porque todas tenemos, una inmobiliaria, y todas saben, lo que cuesta, una oficina, sueldos, viva anuncios, todos los tipos, y los portales, y demás. Nosotros, los que tenemos, una captación de una casa, invertimos más, de lo que piensan, de verdad, no es una ganancia bruta, no es una utilidad, al 100%, hay una inversión, por cada una de las casas, entonces, hay un tema, con las personas, que se levantan en la mañana, y deciden, buenos días, quiero tener una inmobiliaria, o decido ser asesor, no, y es, comparto responsabilidades, pues dime qué hacer, porque hoy decidí ser asesor, ala, espérate, cómo, y decidiste tener una inmobiliaria, y no tienes una capacitación, y es un tema bien importante, invitar a las personas, a que sean responsables, porque no es nada más, y no es nada más, el tema de decir, soy asesora, porque si nos hemos topado, y yo me topo, con una persona que, no, 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 yo te busco la casa, y tú eres mi tía, yo le voy a decir que soy asesor, y ahí le bajo la comisión, y ahí me queda el dinero, y todas hemos vivido eso, y todas hemos tenido que hacer el trabajo, de un asesor, que está mal capacitado, y de un asesor, que no hace nada, operaciones se me han caído, por malos tratos, por parte de ese tipo de asesores, creo que es un tema muy importante, y muy álgido, muy álgido, en donde sí, a mí me llega a dar un dolor de panza, y por qué te tengo que compartir, o sea, en verdad, me has comprobado, y me lo dijiste, es que perdí el trabajo, por la pandemia, y me amanecí con ganas, de ser asesor, y por qué no entras a una inmobiliaria, y por qué no dejas, que te capaciten, por qué esa necesidad, de ser asesor independiente, sin experiencia, discúlpenme, pero eso es un área, en donde no hay certificación, no nos exigen, cualquier persona, se levanta en la mañana, y puede ser asesor, y ciertamente, ellos ganan más que nosotros, cuando compartimos una comisión, estoy a favor de compartir comisión, y responsabilidades, y de pronto hasta pedir credenciales, de verdad, si a mí me consta, que es una persona, que está en una oficina, que tiene, con quien se apoya, un abogado, tal, tal, debería de pedirse credenciales, de las personas, de verdad, he dicho. Yo suscribo, también me pasa con los periodistas, tú, amanece donde dicen, yo soy líder de opinión, dices, ah, de verdad, ok, así pasa, sí, suscribo con Carolina, bueno, pues les comento, mira, alguien nos dice, que vendió todas sus casas en McAllen, porque la gente se fue, a Estados Unidos, y las vendió de contado, qué, qué éxito, no, y luego le preguntan a Sari, le dicen, oye, tú hablaste de, de, de emigrarse a la tecnología, y todo eso, no, bueno, pues ya no es cosa de pensarse, no, entonces preguntan las recomendaciones, y yo les pido, justo sus recomendaciones finales, en un ABC, haciendo un ejercicio así, súper sintético, como han sido, secas, directas, no, al tema, y que nos hagan estas recomendaciones, que una de ellas, por supuesto, como te lo preguntan Sari, es, este, pues adoptar la tecnología, como tu herramienta, cierto, entonces, a ver, en un minuto, si podemos hacer ese ejercicio, ¿quién comienza? Las recomendaciones. A ver, levantaron la mano, al mismo tiempo, Rebeca y Lilia, está bien Lilia, y luego Rebeca, sí, ok, adelante. Ok, perfecto, sí, hablando sobre el tema de la tecnología, pues hoy por hoy, a nivel mundial, nos comunicamos, vía digital, afortunadamente, en Sendero Inmobiliario, ya desde hace tres años, veníamos trabajando así, con Zoom, teníamos todas las plataformas, y contar con, pues con grandes portales, como lo es hoy, Viva Anuncios, que no solo es donde podemos nosotros, depositar la confianza, y la promoción, para nuestro portafolio, de inmuebles, sino que también recibimos, por parte de Viva Anuncios, capacitación, webinars, seminarios, cursos de ventas, o sea, acérquense, de verdad, compren, contraten paquetes, que sean interesantes, porque no solo es la promoción, sino también es todo lo que recibimos, en estadísticas, etcétera, y por otra parte, pues sí, también el manejo de redes sociales, y marketing digital, hoy es lo de hoy, porque me he topado con, con clientes que dicen, si te estoqueé en Facebook, y si eres real, si estás en Instagram, si estás en LinkedIn, si tienes una página de, una página web, si lo tienes, entonces, hoy por hoy, todas las, bueno, al menos me ha tocado que con todas las inmobiliarias, y todas las colegas, pues es por WhatsApp, WhatsApp Business, Facebook, es la manera en cómo está siendo dinámico, el mercado inmobiliario, sin dejar de lado, de que el servicio, al cliente personalizado, y físico, también es un plus, y seguirá siendo un plus, todavía no hay robots, que te vendan las casas, y hay muchos, improvisados, desafortunadamente, en la tecnología, entonces, pues mucho ojo para todos los clientes, acérquense siempre a una inmobiliaria, y si chequen que es una página web, si levanten el teléfono, para que vean que Lilia Domínguez, si les contesten del inmobiliario, y sí háganlo, y definitivamente, pues, Viva Anuncio nos está dando, con todo en la tecnología, agárrense de esas herramientas, que nos está dando, muchísimas gracias. Gracias Lilia, Rebeca, por favor. Muchísimas gracias, bueno, pues la tecnología, hoy no es opción, definitivamente la tecnología, ya es una necesidad, tenemos que, sí porque sí, estar a la vanguardia, entonces, ya ni siquiera es un lujo, tenemos la obligación, como asesores, inmobiliarios, como expertos en el ramo inmobiliario, de saber utilizar todas las herramientas, que son necesarias, tales como videoconferencias, videorecorridos, para poder promover nuestras propiedades, que tenemos en exclusiva, tenemos que agilizar, todo lo que necesitamos, para el ramo inmobiliario, y la recomendación, que yo le doy a las personas, que nos están escuchando, sin duda alguna, es buscar, un lugar, un lugar que te dé experiencia, buscar, fuente de, de infraestructura, de un respaldo, que te permita aprender, que te permita reconocerte, que permita explotar, y potencializar, todo lo que tienes, para poder convertirte, en un asesor, exitoso, profesional, y, y, y que siempre estés a la vanguardia, y dentro de, de mi casa, de Centro y 21, están las puertas abiertas, para todos aquellos, que quieran hacerlo. Muy bien, muy bien, ¿quién sigue? Carolina, Sari, Carolina, va. ¿Qué les puedo decir, sobre las redes sociales? Lo primero que les tengo que decir, antes de que vendan una casa, lo primero que tienen que vender, es su imagen, señores, su imagen, es lo primero que vendemos, entonces, desde luego, tienes que estar presente, en Instagram, tienes que estar presente, en Facebook, tienes que estar presente, en todos lados, siguenme en cargo de sus casas, ahí estoy, gente, ahí puede haber casas, acá en Nuevo León, y hacer negocios increíbles, pero lo primero que tienes que vender, es tu imagen, y las personas, que no captan casas, muy probablemente, es porque no, están aprovechando, las redes sociales, y tienes que romper el molde, tienes que atreverte, a ser diferente, y entender, que somos imagen, y tenemos que, vender esta imagen, esta imagen de confianza, a mí me da tanta paz, y tanta tranquilidad, que a través de mis redes sociales, la gente me diga, caro, carito, caro y sus casas de Instagram, y yo, órale, y se sienten con una confianza, para poderme hablar, y hablar de sus historias, y para mí, eso es genial, y es una ventana, que tenemos que aprovechar, sean imagen, vendan su imagen, seguro, seguro, con sustancia, ¿verdad Carolina? Adelante Sari, por favor. Pues bueno, ya para cerrar esto, el tema que nos dicen, se nos olvidó decir, que lo más importante, es que de la vista, nace el amor, si nosotros, está padrísimo, que utilicemos, las redes sociales, Facebook, Instagram, pero si las fotografías, que yo subo, no tienen luz, no se ven los espacios, como yo les digo, mis asesoras, niñas, no vendo recámaras, no vendo muebles, no vendo salas, vendo espacios, yo necesito saber, qué espacio hay, junto, está la cama king size, qué espacio hay alrededor, hay espacio, no hay espacio, me cabe un sofá, me cabe un mueble, es muy importante, enfocarnos, a sacar una buena fotografía, la gente no sabe, ni los profesionales, de verdad, los profesionales, sacan, sacan etiquetas, qué quiere decir, sacan la mejor foto de Coca-Cola, o las marcas, sin embargo, las fotografías de inmuebles, no las sacan correctamente, entonces, enseñémosle a la gente, a sacar fotografía de inmueble, es muy diferente, y muy delicada, que podemos también ayudar, con los recorridos virtuales, eso se nos olvidaron, hoy por hoy, son lo de hoy, la gente, otra vez, de la vista nace el amor, entre mejores fotografías, mejores posts tengamos, y utilizando, todas las redes sociales, y estar bien organizados, en un CRM, y publicado, en los portales inmobiliarios, aquí como Viva Anuncios, yo creo que es lo mejor, que podemos hacer, para poder lograr, el éxito total. Bueno, pues, ¿qué les digo? La verdad, se quedan muchas preguntas allí, como para, después, el segundo panel, para hablar, de la competencia, con los hombres, pero pues aquí, nada más les mandamos, un mensaje con amor, de que hacemos equipo con ellos, y sabemos hacerlo, ¿no? Así como las comisiones, también sabemos compartir, ahí si ya me estoy sumando yo, ya voy a irme yo, de comisionada, pues aquí, nos piden, nos piden por favor, recordar que hagan sus nominaciones, por favor, para la mujer inmobiliaria, ahí tienen en las redes sociales, este, todo este tema, de cómo pueden, cómo pueden inscribirla, y, pues, muchos comentarios, todavía, sobre cómo están, el tema de las comisiones, qué opinan de compartir, entre asesores, este, pero, básicamente, lo que dicen es, felicito a todas las emprendedoras, y guerreras, del mundo inmobiliario, que es un ramo muy interesante, donde nunca dejamos de aprender, eso es cierto, y bueno, pues, yo, la verdad, me siento muy honrada, muy emocionada de platicar con ustedes, nos quedaríamos, estoy segura, y no echando el chal, sino dando consejos, recomendaciones, bien, bien prácticas, no, bien reales, que sí sirven, útiles, para todas las asesoras, asesores, estoy segura que, que se darían, que saldrían aquí, y podemos seguir más tiempo, pero lo dejamos para la próxima, entonces, nada más, el recuerdo de, nominen, nominen a lo mejor del sector inmobiliario, ahí está, en, en premiosinmobiliarios.com, nominaciones. Muchas gracias, María, la verdad es que queremos, mira, a propósito de que este evento se hizo, este foro, pues, porque es el mes de la mujer, para reconocer a las mujeres líderes en este sector, aquí las tenemos, que son unas de muchas, ¿no? O sea, obviamente no podemos tener a todas, pero bueno, ¿por qué no, pues, participar en, nominar a la mujer inmobiliaria del año? Estamos ya por cerrar la etapa de nominaciones, que es la primera, donde ustedes van a poder nominar a la mujer inmobiliaria, a lo mejor de 2020, ojo, porque cerramos cada año, y al siguiente año es cuando empezamos con las votaciones, entonces, estamos ahorita nominando a lo mejor del sector inmobiliario de 2020, es decir, solamente tres categorías, mujer, hombre, y mejor oficina por región, aquí tienen unas muy buenas opciones, Sari, esta Carolina, que Carolina ya ha sido también nominada, Sari también ha sido nominada, entonces, digo, la verdad es que, es, es parte de nosotros también, ¿no? Querer reconocer a, a lo mejor del sector inmobiliario, entonces, no se olviden, es premiosinmobiliarios.com, ese es el sitio, y la próxima semana tenemos nuestro workshop inmobiliario, empezamos 11 de la mañana, vamos a tener a Álvaro Gordoa, experto en imagen pública, es el director general del, del Colegio de Imagen Pública, entonces, quieren aprender, aquí se habló del tema de imagen, y vean estas mujeronas, guapísimas todas, entonces, él les va a dar tips de la imagen vendedora, ¿va? Eso es todo, muchísimas gracias por estar aquí, y por haber asistido, la verdad es que, podemos seguirnos como dice Mariel, ¿no? Pero bueno, muchísimas gracias, ¿eh? Gracias por. Dejamos para la segunda parte, ¿verdad? Yo les mando un gran abrazo, como está de moda, como nos lo podemos dar con mucho cariño, con mucho amor, cuídense mucho, también así, eso, Lilia, el corazoncito, muchas gracias, mucho gusto, a mi estimada Lilia Domínguez, directora general de Sendero Inmobiliario, gracias a Carolina Treviño, agente inmobiliario y fundadora de, lo platico, lo platicamos, y mira que sí lo platicamos, Rebeca Gallardo, Master Coach de Century 21 México, mi querida Sally Sutton, directora general del grupo Bosques, Bienes Raíces, y vicepresidente del grupo inmobiliario, Zona Poniente, qué placer, qué honor, yo soy Mariel Zúñiga, las quiero mucho, y quiero que sigan triunfando, cuídense mucho, gracias Karina, gracias a Gloria, gracias a Viva Anuncios, un honor participar, y colaborar con ustedes. Dios les bendiga, sigamos creciendo, y sigamos brillando. Gracias. Bye bye. Gracias. Hola, somos Viva Anuncios, estamos a tu lado creando experiencias agradables, que te acerquen al mundo inmobiliario, del que todos formamos parte, y amamos. Trabajamos día a día de la mano, de los mejores profesionales como tú, para lograr que la industria sea moderna, con operaciones sencillas y seguras, donde todos tengamos las mejores oportunidades de crecimiento. Ponemos nuestro máximo esfuerzo, para darle el valor que se merece, a cada uno de nuestros asociados, siendo conscientes de la comunidad, y guiados por creatividad, pasión, seguridad, simplicidad, diversidad, e integridad. Conócenos y forma parte de este equipo, que te recibirá con los brazos abiertos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!